Hablamos un poco de España. ¿Cómo valoráis España en los próximos, no tanto este año también, pero sobre todo en los próximos años, respecto al plan de recuperación y resiliencia que seguramente habéis analizado? Sí, efectivamente. Desde Suiza, en BVA Suiza, pues tenemos una visión muy global. No es España como un país más, por así decirlo. Desde BVA Suiza, que comentabas al principio. La tenemos porque somos BVA y evidentemente trabajamos con España, pero no estamos en España como tal. Desde la globalidad, desde fuera, quizás sea el ángulo que podemos aportar. España tiene problemas económicos muy graves, extremadamente graves. Problemas estructurales. Y la solución a esos problemas existe, por supuesto, pero es también estructural y de cambios importantes en la estructura económica, fundamentalmente. En la medida que el gobierno o los gobiernos acometan esos cambios, pues irá mejor y si no lo acometen, pues corre peligro de quedarse atrás. Esa es la realidad. ¿Qué es la idea en España? La idea en España sería algún tipo de gran coalición o de acuerdo de Estado para acometer los cambios más importantes o más relevantes. Temas como la demografía, que es extremadamente importante. Temas como el mercado laboral, que es extremadamente importante. En la medida que lo puedan acometiendo, pues pueden mejorar y en la medida que no lo acometan, pues la situación se puede incluso agravar. Es un tema, de nuevo, casi yo diría que político, de decisiones de calado. Pero en el plan, el plan que se ha presentado a Bruselas, ¿están todos estos elementos o no? Porque el tema es esto, ¿no? Además, ¿por qué Bruselas tiene que aprobar para dar el dinero? Tiene que ver también los proyectos vayan adelante, ¿no? Aparte de aprobar el conjunto de las medidas. Bruselas. Sí, evidentemente. Bruselas, que es consciente de todo esto, por supuesto, evidentemente, saben que la solución de España o la mejora de España son unos cambios estructurales, no de otra forma. Entonces, ellos dicen, bueno, yo te doy, te cedo riqueza, te cedo fondos, ¿no? Te cedo a cambio de que lo vas acometiendo, ¿no? Entonces, lo que se está empezando, todavía no se sabe con certeza el calado de los cambios, de dónde Bruselas está dispuesta a llegar, ¿no? En cuanto a nivel de exigencia, ¿no? Y en función de eso, pues, veremos cómo evoluciona, ¿no? De momento, lo que sabemos es poco. Sabemos que le van a pedir cambios estructurales, sabemos que el gobierno español, pues, no está tan decidido a acometer de una forma tan intensa, ¿no? O tan rápida, ¿no? Y yo creo que es un treto entre dos posturas, que es la de Bruselas y la del gobierno español, ¿no? Yo creo que veremos durante los próximos meses, triunfes, ¿no? No, te hago un ejemplo que sé que se está discutiendo el tema de pensiones, que es una de las reformas estructurales que se espera del país. Según las informaciones que tenéis, ¿esta reforma que se quiere hacer está en línea con lo que son las expectativas? ¿O es una manera de decir estoy haciendo algo, pero no, sin resolver? No, no queda claro, matemáticamente hablando, no queda claro que con los cambios que han propuesto se solucione, ¿no? La verdad, ¿no? No queda claro, ¿no? En España hay un problema de sostenibilidad de las pensiones, ¿no? Es un problema importante porque es un problema demográfico. Entonces, a la medida en que la economía lo sigue teniendo, ¿no? Y entonces requiere soluciones importantes, ¿no? Lo que ha planteado al momento, bueno, pues puede ser parte de la solución, pero no es la solución definitiva, aparentemente, ¿no? Eso parece... ¿Y tú consideras, Alberto, que España seguirá negociando con Europa punto a punto para poder luego tener el dinero disponible? Sí, yo creo que no le queda otra. A Luis Efe no le queda otra, ¿no? Porque Bruselas no creo que suelte tan fácilmente... O aprovechará, mejor dicho, la oportunidad, ¿no? Para intentar cometer cambios estructurales, ¿no? Y eso es negociar, evidentemente, ¿no? Con el gobierno. Entonces no le queda otra, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, eso creo que son buenas noticias para España, ¿no? Porque al final, de alguna forma, pues es posible que cometan cambios significativos, ¿no? En el futuro, ¿no? Claro.